...de la categoría Carlos Ríos, que debuta con la recomendación de un buen historial. Hombre de fuerte punch y de vehemencia sin pausas, hace honor a tales aptitudes, controlando las acciones desde el principio, ante el evidente desconcierto del campeón. La terminación de la cuarta vuelta deja saldo favorable al panameño. Su táctica combativa le está resultando eficaz. Sigue el match entre alternativas de idéntico toma. Ríos siempre adelante, colocando sus puños con mayor frecuencia, y Cañete desencontrado sin hacer mucha gala de sus reconocidas aptitudes. Está ganando el panameño hasta que Cañete, irritado por un involuntario cabezazo de Ríos, entra a combatir en el séptimo round, con todo el bagaje de sus virtudes, produciéndose lo que podía esperarse, un buen golpe del argentino y principio de un fin drástico. Gana Cañete por abandono del excelente adversario. Gana Cañete por abandono del Você. P